A bailar todo el mundo Regálame un beso de esos besos Que solo tu boca lleva dentro Como una canción mojada de amor Refresca mis labios por favor El cuerpo me pide cosas nuevas Un baño de estrellas dulce, menta Que tenga sabor y multicolor Dibuje mis manos una flor Toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos será mejor Mi realidad en cada momento Toma mi vida, aquí estoy Regálame risas, voces, bella La luz de sus ojos, luna llena Y la sensación de un mundo mejor Del que te imagino tú y yo Toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos será mejor Mi realidad en cada momento Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos será mejor Mi realidad en cada momento Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, mi amor Toma mi vida, mi amor Regálame un beso, besos, besos Regálame un beso, besos Que sólo tu boca siento Mi vida, mi canción y amor Regálame brinda Dolce, belleza y tu cuerpo Tus besos, tu estrella, mi amor Y la sensación de un mundo mejor El que me imagino tú y yo Toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos será mejor Mi realidad en cada momento Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos será mejor Mi realidad en cada momento Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy Aquí estoy yo Aquí estoy yo ¡Aplausos, hombre!